Más que nada yo creo que la Secretaría de Ecología debía presentar proyectos para mitigar la contaminación en todos sus aspectos, tanto del aire como del agua y de la basura y de todo eso, pero les vuelvo a decir, con tristeza vemos que no hay acciones y no hay programas para combatir la contaminación.